9 de noviembre. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. En este día la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de Letrán, una antiquísima iglesia en Roma, la primera oficialmente como la sede del Papa, construida por el emperador Constantino en el año 320. Esta celebración nos da la oportunidad de llegar a conocer que nosotros somos ese templo que Dios ha construido para habitar. Escúchame, Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio. No me deseches. No me abandones. Dios de mi salvación. Estate, Señor, conmigo siempre sin jamás partirte. Y cuando decidas irte, llévame, Señor, contigo. Porque el pensar que te irás me causa un terrible miedo. De si yo sin ti me quedo, de si tú sin mí te vas. Llévame en tu compañía donde tú vayas, Jesús, porque bien sé que eres tú la vida del alma mía. Si tu vida no me das, yo sé que vivir no puedo. Ni si yo sin ti me quedo, ni si tú sin mí te vas. Por eso, más que a la muerte, temo, Señor, tu partida. Y quiero perder la vida mil veces más que perderte. Pues la inmortal que tú das, sé que alcanzarla no puedo. Cuando yo sin ti me quedo, cuando tú sin mí te vas. Amén. Sin ti, Jesús, no somos nada, pero contigo somos ese templo que Dios edifica, como nos dice hoy el apóstol Pablo en su carta a los corintios, en el capítulo 3. Un sorbito de café para cimentar mejor esta enseñanza. Oh, está riquísimo. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Qué importante. Saco con una pinza esta frase. Que cada uno se fije cómo va construyendo a lo largo de nuestra vida. Construimos, construimos. Nosotros también somos un granito o somos un bloquecito de una gran construcción de un templo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque tampoco solos no podemos. Sinceramente yo deseo que las comunidades, los pueblos, la gente pueda retornar a los templos físicos, al culto, a la Eucaristía, a recibir, a compartir la fe en comunidad. Pero también, y lo más importante, es ir construyendo desde dentro y entendiendo que nosotros somos ese templo de Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Por eso hoy nos alegramos de ir a la casa del Señor. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, está fundada como ciudad bien compacta. Allá, allá suben las tribus, allá suben las tribus, las tribus del Señor, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor, en ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir la paz contigo. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies los sombrales Jerusalén. Por la casa del Señor nuestro Dios, te deseo todo bien. Ese es mi deseo en el nombre de Jesús y de su palabra para ti. Cada día el celo de tu casa me devora. Evangelista San Juan, capítulo 2, del 13 al 22. Jesús llega al templo y no llega dando consejos, sino recuo. Jesúsito, te disgustaste, sacaste un látigo de cordeles y empezaste a echar del templo a los negociantes. Es que resulta que siempre en las cosas de Dios se meten nuestros intereses egoístas y nuestros negocios. Había de todo eso parecía un mercado, bancos, cambistas y Jesús voltea todas esas cosas, las tira por el suelo con ese látigo y dice con indignación, quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi padre. Todo este evangelio que leemos tiene varias dimensiones. Primero en nuestro interior hay que sacar el látigo, Roberto, saca tu látigo y echa de tu corazón y de tu mente todo aquello que no sea de Dios, que te destruye a ti y que destruye a la humanidad y no conviertas tu cuerpo, tu vida, tu tiempo y tus cosas en un desorden en donde no están tan los intereses de Dios. Jesús, qué importante sería que nuestra primera ambición sea velar por nuestra casa, velar por nuestro sobre nuestros pensamientos y deseos. Pero luego también Jesús les dice destruyan este templo y en tres días lo reconstruirán una profecía de su muerte y de su resurrección, que él es el verdadero templo en donde el que sigue sus enseñanzas, el camino de las bienaventuranzas. Ese es el que forma parte de ese templo, de ese gran templo espiritual y ese de la cual Jesús dijo yo estaré con este templo, con esta iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Pero no nos creamos porque estamos bautizados, porque solamente vamos a los bautizados van a adquirir ese reino de Dios. No, hay una mirada mucho más amplia y profunda del querer de Dios y es muy posible que dentro de otras religiones o muy seguro o no creencias, también hay personas que dentro de su vida, en lo que son, son templo o parte de ese templo de Dios. Así él hablaba del templo de su cuerpo, queda muy claro entonces que cualquier signo externo, nuestras capillas que por las cuales nos esmeramos, nuestras iglesias físicas tendrán un sentido si en ellas se reúnen aquellos que quieren hacer de su vida un templo de Dios. Vengan a mí con sus penas, con sus dolores, yo soy su Dios. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed, yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. Vengan a mí con sus hierros, que sus pecados, yo perdonaré. Vengan a mí humildemente y misericordia, yo les mostraré. Yo tomaré su pecado y en el hondo oceano lo sepultaré. Y más blanca que la nieve, su alma radiante, yo la dejaré. Yo soy el agua de vida y los que me tomen jamás tendrán sed, yo soy el Dios del consuelo y a quienes me busquen yo consolaré. No hay la menor duda que Dios es nuestro consuelo. En él confiamos las miserias de esta humanidad, algún día pasará. En él confiamos nuestra vida, nuestro ser, nuestros ires y venires, si se puede decir, perdonen la expresión, nuestras entradas y salidas. Toda nuestra existencia se la consagramos a él. Si tienes algún temor, dile, Señor, también deposito en ti este temor que tengo. Pero sobre todo, mantén la paz. No le entregues la llave de tu corazón a nada ni a nadie. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le envío un fuerte abrazo a ese templo que eres tú. En el amor de Dios.